Te van a criticar por todo, por lo que eres, lo que no eres, por lo que haces y que les duele, por lo que dices y lo que tienes, no es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas. Así es la envidia y entre la gente siempre gobierna, mucho nos ha costado cada victoria, pero antes de saborear la gloria, todo fue distinto a lo de ahora, cada tropiezo marcó una historia. Con fuerza ya pasó firme, mantengo el barco, quería ser alguien en esta vida y no otro de tantos. Nunca fue necesario cobrar venganza, la vida sola fue la balanza, dentro de mí yo tenía esperanzas, de que a todos nos llega el momento y no les viento, pa' ser honestos siempre mi modo, fue tener fe de que iba a crecer a pesar de todo. Gracias. 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 Gracias.